En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves 20 de julio que buscará dialogar con el dictador nicaragüense Daniel Ortega para negociar las condiciones para que no restrinja a los pescadores colombianos de San Andrés. Las declaraciones de Petro llegan apenas 12 horas después que el dictador nicaragüense se refiriera al fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya a favor de Colombia, que frustró las pretensiones del régimen sandinista de ampliar la plataforma marítima de Nicaragua. Los eurodiputados Leopoldo López Gil y Ramón Bauzá promueven una iniciativa que busca cerrar los centros de torturas en el mundo, que incluye las antiguas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. Además, se comprometieron a apoyar a la oposición nicaragüense en la búsqueda de la democracia. No hay condición más canalla que la que un ser humano puede ejercer cuando tortura a otro ser humano, cuando intenta que, por el tormento, va a reducir la voluntad de ese ser humano al extremo, como bien lo hemos sabido que el ser humano desea morir antes de seguir sufriendo, expresó Leopoldo López Gil. Al menos 5,165 nicaragüenses fueron retenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el mes de junio, cuando intentaban cruzar de forma irregular, según los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Esta cifra representa una reducción con relación a mayo, cuando se reportaron 6,536 nicaragüenses retenidos, la cifra más grande del 2023. El régimen de Daniel Ortega destituyó a Bianca Valesca Valenzuela Ponce como ministra consejera con funciones consulares en la República Islámica de Irán. Valenzuela Ponce estuvo tan solo seis meses en el cargo. Según el Acuerdo Ministerial 27-2023, establece en el artículo 1 dejar sin efecto el nombramiento de Valenzuela Ponce en el cargo de ministra consejera con funciones consulares. Por consiguiente, queda cancelado el Acuerdo Ministerial 5-2023, de fecha 15 de enero del año 2023. Y en el ámbito internacional, el Ministerio Público o la Fiscalía de Guatemala se encuentra realizando este jueves un nuevo allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, en otra acción por el caso contra el partido político Movimiento Semilla. La diligencia está relacionada a un supuesto caso de corrupción con el que la Fiscalía busca cancelar al partido progresista Semilla, cuyo candidato presidencial Bernardo Arevalo de León avanzó a la segunda vuelta programada para el próximo 20 de agosto. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Y en el caso de Guatemala, no va a haber forma, por lo menos hasta ahora, de que a Bernardo Arevalo le impidan participar en la segunda vuelta, que está programada para agosto próximo. Dentro de un mes, más o menos, estaría realizándose esa elección allá en Guatemala. Han hecho de todo para tratar de evitar que sea este hombre el que se mida con Sandra Torres, la ex primera dama de Álvaro Colón. Y entonces, el panorama pinta como que va a correr porque ya el tiempo no da para sacarlo de la contienda y escoger a alguien más para que lo sustituya. Porque ya en los resultados electorales dicen va a la segunda vuelta Semilla. De momento, eso es lo que se observa allá en Guatemala. Bien, vamos al circo. Al circo de ayer. Y comienzo con una frase que les he dicho y en otras ocasiones, y la repito porque es la realidad. ¿Qué solos se quedan los muertos? ¿Qué solos se quedan los muertos? Es un epitafio que cuando la dictadura caiga hay que ponerla en alguna parte. ¿Qué solos se quedan los muertos? Ayer, Ortega y Murillo se vieron obligados a montar un circo patético, cada vez más patético, en una plazoleta que está a cuatro cuadras de su casa en el Carmen, con un grupúsculo de adeptos, adulones, lambiscones y lisonjeros. Y con una representación internacional de octava o novena categoría. Es decir, mandaron la charvasca de representación incluso los aliados más grandes que tienen. Si no, remitámonos al ministro de deportes. ¿Cuál era, doña Díquel? A ver, ministro de deportes de juventud y deportes de Venezuela. Imagínense, antes mandaban por lo menos al canciller de la dictadura venezolana. Ahora, resulta pues que el ministro de deportes, de juventud y deportes, es el que representa, la más alta representación de Venezuela en un acto aniversario. Y Ortega lo que hizo y Murillo lo que hicieron fue, miren, ¿se acuerdan? Yo les he explicado. De pronto, uno mira y dice, saludos a la República del Congo por su independencia, por su por cualquier efeméride que esté pasando en un país allá en el rincón del mundo. Eso es para que cuando los inviten, manden a gente y les manden a sus altos representantes. Y ni ellos, no llegó ni siquiera, bueno, ni el tío Ralf, como les decía ayer, nadie de alto nivel, nadie así, así de acabados, así de solos están los muertos. Solamente, creo que, creo, creería yo que el más alto de los, por llamarlo de alguna manera, el más alto de los representantes es el canciller de Bielorrusia, creo. De ahí, lo demás, Pepena y Charvasca, Pepena y Charvasca, eso es todo. No hay más, no, paren de contar, eso fue lo que mereció esa dictadura que le llegara. Y cuando llegó Ortega a esa plazoleta, a tres cuadras, cuatro cuadras de su casa, cada vez más cerca de su casa por si acaso, ¿por qué será eso? ¿Por qué será eso? Eso de que llega, cada vez, quiere hacer los actos, cada vez más, no lo lleva el Carmen porque al Carmen no puede entrar cualquiera, pero cada vez más cerca del Carmen los actos. Allá está saludando a los iraníes de quinta, de octava, de novena categoría, allá está un delincuente atrás, Campbell, con una camisa de marca gringa y de 80, 100 dólares, ¿verdad? Más o menos. O sea, la mitad del mes de trabajo de un maestro nicaragüense cuesta esa camisa. Y así ve, Charbaquita, Charbaquita, atrás quedaron los tiempones en donde Maduro, Amamuda, Madineyat, Evo Morales, toda esa pandilla de delincuentes llegaban por lo menos a tomarse una foto y hacerle la bulla al Betusto y a Cicínica. Sí, señor. Ortega, lo primero que hizo después de saludar a toda esta charvasca que lo estaba acompañando, fue irle a dar una palmadita de consuelo a los sancionados de ayer. Sí, señor, usted lo va a ver en este momento cuando se acerca a una que ya está sancionada, pero los nuevos sancionados a la tal a la tal Wendy Morales a los de la directiva de la asamblea por fin llegue y le dice vean, aquí viene aquí está mi muchachita venga mi muchachita venga para acá no se ponga a llorar pero no, no, usted nicaragüense aquí le dice aquí mandamos a los nicaragüenses mandamos a los nicaragüenses le dice ahí agarra la otra que está sancionada también de ayer no se preocupe y ahí hay que a la Mirna ¿cómo se llama esta? a la Dixon exactamente gracias a la Dixon él le está diciendo no se preocupen ahí vamos a hacer algo para para pasar la cuenta a desquitarnos les está dando los extingue cuando él dice moral las está moralizando y la Wendy la vuelve a tocar porque la ve que está ahuevada como decimos los nicaragüenses ¿saben por qué se ahueva la la Wendy? porque es la más joven esta Dixon se va a morir pronto ya está de salida Albaluz Ramos todo esto ya van de salida pero esta mujer esta Wendy Morales que es la la delincuente que ha aprobado con su firma las confiscaciones de la Procuraduría a esta esa maldición la va a seguir uff hasta que muera al pueblo nicaragüense no se le va a olvidar sus comparecencias defendiendo lo indefendible y además de eso la firma de un documento que aprueba robo de propiedades esta mujer de espalda blaze con el con el de anteojos y pelo negro esta es la que le va a seguir esa maldición toda su vida porque ya estos los otros ya están con un pie en la tumba ella no a ella sus hijos le van a ver como ve porque esas cosas eso es lo que no piensan creo yo cuando actúan así ella su esposa sus hijos sus nietos que feo que te digan en el colegio que feo que te digan en cualquier parte ah vos sos hija de la que se robó de la que aprobaba los robos en la dictadura de Ortega si señor esa sombra no te la quitas nunca jamás y es por eso que ustedes la ven y Ortega la primera que agarra es a ella vení para acá mi muchachita no te preocupes no te preocupes aquí estoy yo para apapacharte vení no no te preocupes no te hueves ay mi muchachita no se abueve venga para acá no se puso a llorar quien sabe por qué se aguantó pero que quería llorar quería llorar ahí están las otras y la agarra la abrace y viene la la Dixon vení para acá yo creo que ahí le dice vamos a pasar la cuenta ven a ver los labios vamos a pasar la cuenta dice ven a ver los labios de nuevo de Ortega vamos a pasar la cuenta ¿por qué? porque son una mafia y para que esa mafia funcione ¿verdad? tiene que tener adulones tiene que tener sirvientes serviles arrastrados como los que están viendo ustedes en esta pantalla sí señor y mientras eso pasaba un circo de apeso se desarrollaba en los alrededores es triste ver como una juventud enajenada completamente distante de la realidad grita repite consigna hace fonomímica aplaude sin saber por qué y para qué esto es realmente triste una juventud despegada de los sus pies no están en la tierra están en otro lugar ustedes lo ven cuando se miran en la pantalla todos levantan los de adelante los de adelante le dicen no ustedes no hasta que yo les diga ustedes sí y una cosa es cada vez más patético cada vez más patético sobre todo triste porque los jóvenes están absolutamente perdidos toda esta juventud está como zombie ¿verdad? como alienígenas cada uno de ellos parece que se ha tomado una pócima la entrada de la plazoleta para que surta el efecto Dios quiere vean ahí están todos con teléfonos ahora todos con los teléfonos arriba es una cosa realmente triste 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 y lamentable de verdad que sí por los jóvenes porque en algún momento van a ser adultos y van a llegar a ser viejos y cuando se miren ahí van a decir ¿cómo pude haber hecho eso? algunos de los que reflexionen otros morirán engañados a los que tienen derecho dígame sí porque esa es otra de las cosas Ortega como decía yo ayer está es andrajoso esa dictadura está cada vez más famélica sin ninguna credibilidad aislada del mundo con una deserción de sapos unos que se van escondidos otros que se vienen con el parol un desgrano el repliegue es para Estados Unidos más bien es cada vez más cada vez más 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 claro cada vez más claro que no pueden darse el lujo que se daban antes de salir a la calle y sentir que la gente se supone que los quería hasta hace un tiempo en el 2017 aún cuando ya nosotros decíamos pues yo desde el nuevo diario vengo diciendo pues con mi trabajo con mis investigaciones mi trabajo como jefe de investigación mi trabajo como jefe de redacción señalando las cosas hasta que llegó el BAMPRO y desbarató el periódico o diario pero la denuncia de la destrucción de la institucionalidad la venimos haciendo de hace rato pero hasta el 2017 Ortega salía rodeado de matones y por lo menos había gente que en las calles lo estaba esperando para que pasara y bueno pues aquello era una las carreteras hacia Managua desbordadas ayer el cuento fue que en cada municipio se estaba celebrando a esa hora la misma cuestión eso es un disimulo para decir o para no permitir que se vea los lánguidos que están no, nada nada lo de que esa caravana donde es la caravana que viene del norte y la de esta caravana que viene del occidente y la de Masaya de Granada de Nandaime todo eso se acabó no pueden ya no pueden no tienen esa capacidad pueden mandar buses buses con dos personas y con una bandera y aún así hacen esas caravanas con las caponeras y no sé qué pero está clarísimo usted que vive en Nicaragua lo ha visto usted que vive en Nicaragua lo sabe usted que vive en Nicaragua no se deje engañar usted lo ve los parlantes en las esquinas en las plazas dos o tres picados bebiendo guaro unos con una bandera haciendo huya eso es todo no hay nada o sea no hay nada de aquellos que tuvieron alguna vez alguna vez lo tuvieron pero lo perdieron y no el 2018 eso venía desde antes un malestar a lo interno pero el 2018 significó el parteaguas ahí el desmoronamiento ha seguido ha seguido ha seguido hasta que se acabe otra de las cosas de ayer del circo interesante digo interesante porque más bien cómicas es que estos cantantes que llevan ahí que creen que son una banda creen que son los Rolling Stones de Nicaragua o los Beatles de Nicaragua o o los Bee Gees una mega banda con grandes interpretaciones lo que hacen es un papel vergonzoso pero hay que ver como son de fanáticos se orgasman mientras cantan mientras le demuestran al comandante y a la compañera que las canciones las cantan desde el profundo de lo profundo de su corazón y cantan contra el imperialismo pongan mi imagen doña Nicaragua por favor de los de los de los de los Rolling Stones Nicar para que ustedes vean como se como ellos se sienten que están en en gusto con 50 mil personas y todo el mundo coreándoles esta esta pobre mujer es de las que más de las que más si ahí está el hermano del talcotráfico ahí está el chocolate González ahí está el adulón y después dicen no mezclen la política con el deporte y está no me vengas a decir eso otra vez porque ahí está bueno entonces estos muchachos esa gordita perdón de la gordita esta esa es de las que más de las que más hace alarde de 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 pasión por lo que hace lo cómico es que cantan despotrican contra el imperio en las canciones y si ustedes se fijan los teléfonos que ocupan son iphone 13 iphone 12 iphone 13 del imperio o sea son ridículos ni siquiera guardan la apariencia ni se dan cuenta de lo que de lo que hacen porque no tienen esa capacidad pónganme los teléfonos doña díquel para que los vean los amigos porque esa contradicción entre lo que estás cantando o crees que estás cantando y lo que estás haciendo como cuando ortega salió con la camisa tome iphone 13 del imperio iphone 12 iphone 13 eso es lo que andan y todos una todos andan lo mismo canciones canciones antiimperialistas desde la de la playlist en su iphone 13 pro max como que algo nos cuadra dice por acá bulera contra AK 47 que les parece a ustedes tal cosa y lo otro que les debería dar vergüenza pero vergüenza es que sin las canciones de los hermanos mejía o doy no pueden se robaron las canciones se las robaron la tumba del guerrillero arlenciú carlos fonseca no se me rajé mi compa la consigna doña díquel se tuvo me están pasando la lista porque ¿qué les parece? ¿cuál más doña díquel? no bueno pero de los mejía de Godoy son esas ya me dijo seis ahí mismo no 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 esa es de de machado bueno el tema amigos es que si no hay canciones de los mejía de Godoy están listos y lo otro es las que a Cínica se le ha ocurrido agarrar el jingle o el o el la melodía de la canción como la de la de démosle un chance a la paz ¿verdad? el Cristo de Palacabuina también es de los de los mejía ese es de los mejía o del gigante también es de los mejía es decir dice Karen Miranda la consigna del frente ninguna es del frente ninguna canción es del frente sandinista todas son de los mejía de Godoy ah que las cantaron en el en el en el contexto en el cual ellos estaban de acuerdo con aquello ¿verdad? eso es otra cosa pero ninguna canción es del frente sandinista ninguna son de los mejía de Godoy que se la robaron es un robo pero bueno el tema es que sin esas canciones ese acto se acabó ya es que la estuvo ahí viendo dos tres horas de música yo le digo ¿sabes qué? por favor amorcito le digo mirate la parte musical déjame a mí la otra la otra parte voy voy no José y yo nos encargamos de la parte de la verborrea mohosa y y yo me con José me voy a encargar de lo de lo otro adulones contra el los adulones cantando contra el imperio canciones que sin esas no hay no hay no dan pie con bola y en iphone 3 ¿qué les parece? una mezcolanza de increíble ¿no? increíble hace cínica vomitó amargura habló como 35 minutos 40 minutos no sé vomitó sí por eso es decir ella hablaba y venían las canciones hablaba y venían las canciones una cosa es un acto circense ¿no? cada vez como digo cada vez más patético bueno entonces hace cínica dice Karim Miranda no Luis me refiero a lo que dice F no sé qué cosa dice dice Lilian Correa Luis y vistas a la bruja no tiene no tiene dientes como no tiene unos dientes pero están podridos eso sí están podridos bueno hace cínica les digo por intérvalos no hablaba y venía la música hablaba y venía la música hablaba y venía la música pero en una de las de tantas verdad esa vomitó amargura contra los opositores y contra los periodistas antes de escribir esto que ustedes van a escuchar a continuación con su traje de Barbie Dios mío increíble antes de escribir esto se vio al espejo ella misma y contempló también a su alrededor y entonces se le ocurrió redactarlo y aquí está cómo entender ese absurdo coro de serpientes de víboras traicioneras de fabricantes de mentiras de denigrantes a sueldo de mentecatos y falsarios cómo entender a los profesionales del servilismo a los sicarios mercenarios y asesinos que se arrastran para servir a sus amos cómo entender a quienes en desvergonzadas y diabólicas pestilencias se cierran al cosmos a la convivencia de todas las vibraciones de todas las energías de todos los colores y vigores que conforman fuerza y esplendor glorias talentos y victorias de pueblos que de verdad en verdad conciencia despierta vamos adelante cómo entenderlo viéndose al espejo todo lo que Asesínica dice es ella misma falsaria serpiente culebra me gusta que ocupe términos que aquí ocupamos mentecatos eso lo ocupamos aquí me encanta eso me encanta pero cómo cómo es cómo es que se puede entender viéndose al espejo se vio al espejo y comenzó a escribir es decir aquí se miró al espejo y se transformó ella misma así que va por aquí va por aquí va por aquí así es que se entiende esto la Camila Antonia sostiene los papeles y suspira cada vez que está y se desespera porque es insoportable ¿no? estar al lado de ella y vean en esto que va a poner la continuación las manos de asesínica pónganme al doña de asesínica por favor y la cara de Camila Antonia vean aquí vean las manos de asesínica vean la mano izquierda vean se está rascando no sé qué pasa es parte de la es parte del truco es parte de la de la coreografía vean vean no para no para no para y la Camila Antonia que está viendo vuelve a ver para abajo vuelve a ver para arriba suspira y dice ay mamita que hora termina porque ella sabe que está está en pantalla se está viendo al frente se está viendo en pantalla y dice algo van a sacar de aquí y si lo sacamos ahora debo decir una cosa se cuidaron más se cuidaron más ayer parece que agarraron a todos los switchers o al switcher le dice cuidadito una cantidad porque te me va sin tocar paredes cuando venían momentos específicos desaparecían ellos de cámara y ponían cualquier otra toma se cuidaron más sin embargo pues se ven estas cosas como las manitos póngame las manitos no sé si es que andaba con rasquiña porque se rasca el gancho del dedo bueno ahí está los anillos le están estorbando algún hongo a lo mejor o es parte de un ritual que está ella realizando la Barbie pobre la Barbie de verdad es una cosa lastimosa la que ha pasado con con esto pero ya vieron ustedes o no sé si como dice en todo esto no sé si es un código que tiene que estar repitiendo en la medida que va avanzando porque es sumamente extraño y además siendo ella o tiene una enfermedad oña de que a lo mejor por eso puede ser una enfermedad puede ser Parkinson quien sabe qué no sé pero es rarísimo rarísimo parte del circo mientras ella porque ella somete a la gente a escucharla o sea esto es obligatorio ya veniste aquí y tenés que escucharme o sea agradecer más bien que está sentado aquí en esta como fue que tituló Divergentes ya voy a buscarlo me encantó el título de Divergentes porque es como algo muy muy particular Divergentes voy a buscarlo por aquí para me encantó el título de eso Ortega y Burillo celebran el aniversario con un petit comité entonces como estabas en el petit comité en una en una en la sociedad granciana de la de la del país Anuro entonces escúchame soy poeta soy escritora clarividente bruja hechicera no todos los días me tenés así de frente tan de cerca así que tenés que escucharme los invitados esa charvasca que les llegó no entienden de esas cosas pongan con audio el video y vean como el que está en el centro de todos uno de estos representantes de los países africanos está simplemente dormido mártires vivos en cada desafío llenándonos de valor vigor vitalidad y juventud vamos adelante mártires vivos en cada desafío llenándonos de valor vigor vitalidad y juventud vamos adelante lo vieron pero también está pónganmelo en medio sin audio ahora solamente la imagen el que está en medio el que está en medio de rayado está dormido pero también el señor que está de saco a la orilla de la traductora para gente que no puede hablar la gente muda y sorda ¿verdad? está dormido también el señor de saco que está al lado está dormido o sea que o sea que que cosa es esto por el amor de Dios ¿por qué me trajeron aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿eh? y allá atrás un brother con el teléfono vean los rostros o sea los rostros es como a ver a ver ¿de qué se trata esto? el camisa roja dice a ver ¿y esta onda? ¿qué onda? ¿para dónde vamos después? y los que están atrás con el teléfono chateando mandando mensajes ya me quiero ir de aquí bueno increíble increíble gracias por mandando super chat se me ha olvidado que hoy es jueves de redes super chat y llamada telefónica acuérdense de apoyarnos con su super chat porque hoy es el día en que ustedes pueden hacerlo recuerde también que ustedes pueden sumarse a la familia de los patreons www.patreon.com pleca café con vos así usted rompe con nosotros el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua sí señor recuerde también que Josh Roots Color Bar es su mejor opción allá en la ciudad de Bel Air en Texas para refrescarse y darse un retoque en el color de su cabello 6809 Chimmy Rock esa es la dirección ahí usted le da el retoque y refrescamiento al color de su cabello y se vuelve a ver joven se vuelve a ver esplendoroso se vuelve a ver elegante y queda convidado a volver antes de llegar a Josh Roots Color Bar recuerde marcar el 281 888 5184 281 888 5184 para que haga su sitio y lo estén esperando en Josh Roots Color Bar bien sí fue una tortura larguísimo esto aquí viene la parte aquí viene la parte qué cosa hay una hay una eso es parte del del alineamiento del adoctrinamiento de la más del del arte de amaestrar algunos de ellos para decirlo de la mejor manera porque algunos se los merecen pero sí es una es una cosa realmente patética de la verborrea mohosa que ortea saca de del baúl de un barco hundido el Titanic allá en el fondo del mar sólo es rescatable dos o tres cosas esto que le voy a poner a continuación es hasta ofensivo y repulsivo porque exalta la figura del mártir de las libertades públicas y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro y su familia está simplemente perseguida por todas partes escuchen también entre los héroes nacionales está un periodista que era de pensamiento conservador pero digamos no era un extremista Pedro Joaquín Chamorro director de un diario el diario de la prensa la compañera Rosario trabajó con él fue su asistente por años y cuando yo estaba preso ahí llegaba mi madre hablar con la Rosario hablar con y él no era un envenenado anti-sandinista este mequetrefe vetusto o este vetusto mequetrefe es cínico al extremo no la prensa que él mandó a cerrar la prensa que él mandó a confiscar que se robaron la prensa de esa prensa es la misma que está hablando de Pedro Joaquín el papá de Cristiana Chamorro de Pedro Joaquín Chamorro Barrios de Carlos Fernando Chamorro Barrios de esa prensa está hablando y de ese héroe nacional sus hijos son perseguidos por la dictadura que él y su consorte encabezan que tal te veres con caite papá que tamaño de cáscara que tamaño de cáscara la de este tipo y recuerda cuando hace cínica fue apodada como las cinco boyos allá en la prensa porque le decían a cinco boyos ustedes ustedes por favor echen a andar su imaginación y van a acertar porque le decían a cinco boyos y dice que cuando él estaba preso en la dictadura de los Somoza allá a la prensa que él mandó a cerrar y que mandó que se robaran ahí llegaba a las cinco boyos con su mamá a pedirle a Pedro Joaquín Chamorro cuyos hijos él persigue ahora y ha criminalizado para que lo ayudaran a denunciar que seguía preso el tal Daniel Ortega ¿se dan cuenta ustedes del tamaño de sinvergüenza que es este vetusto? es impresionante todavía o sea si yo fuera si tuviera algo de vergüenza si tuviera algo de recato yo obviaría esa parte mejor ni la menciono pero es impresionante es impresionante este tipo o sea uno yo como periodista tengo que verlo escucharlo pero es chocante lo que hace es verdaderamente chocante lo que hace después lo otro rescatable y esto si es noticia todo lo demás hora y media haciendo acto de unanismo en público y en cadena nacional Ortega habló yo les dije se acuerdan porque aquí está ahora ya más claro habló de un acuerdo para un acuerdo con Colombia para que el fallo de la Haya se encuentre un punto medio intermedio yo se los dije aquí me va a estar un modelo raro esto bueno aquí está lo que dijo ayer entonces si la corte ya falló a favor de ellos y la corte ya falló a favor nuestro entonces ahí tenemos ya la salida para que busquemos la forma de ya plasmar esto en un decreto acuerdo donde queda claro que Nicaragua ya es dueña como en efecto lo es y está ejerciendo soberanía en esos 75 mil kilómetros cuadrados que le dio la corte a Nicaragua en el mar Caribe ¿qué esperaríamos en estos momentos de parte de Colombia? ¿qué esperaríamos? ellos están reconociendo el fallo de la corte que lo beneficia a ellos lo están reconociendo nosotros lo estamos acatando pero y el fallo de la corte que nos beneficia a nosotros lo van a acatar yo le digo al presidente Petro ahí no hay más camino que acatar y ahí quedamos una a una una ganamos nosotros una ganaron ellos y quedamos una a una pero hay que acatar el fallo de la corte y para eso tienen que dar señas porque por otro lado ya hay expresidentes que están ahí buscando el presidente colombiano que están ahí buscando como echarle leña al fuego gracias Harold Castillo que nos manda el descaro de la culebra Murillo y el Moclin Ortega no tiene límite gracias por ser superchat y gracias por los superchat que nos han enviado y los que nos van a enviar todavía durante el programa recuerde que los superchat son parte de la dinámica por medio de la cual usted nos puede apoyar para el autosostenimiento de Café con vos gracias por cada uno de su superchat entonces Ortega dice que no queda otro remedio más que captar el fallo de la AIA a mí me suena extraño que hoy mismo solo unas horas después Gustavo Petro haya haya reaccionado y hablando de acuerdo también de diálogo con Ortega de diálogo con Ortega para ver cómo se puede implementar el fallo en el Mar Caribe recuerden que el Mar Caribe es importantísimo para el trasiego de droga sobre todo sobre todo y entonces a mí me suena muy extraño tiene ahí a Petro para que escuchemos al presidente colombiano conciliador también hablemos de diálogo con Ortega y entonces uno dice esperate esperate esto me suena que por debajo de la mesa hay un amarro un cuchu valeo le dicen popularmente también aquí está lo que dijo Gustavo Petro hoy en San Andrés hasta donde llegó para celebrar la independencia de Colombia que se que se está que se está celebrando hoy que se está realizando hoy allá en Colombia 20 de julio solamente una hora después de que Ortega habla de lo mismo y en el mismo tono prácticamente yo propongo hago unas propuestas a las autoridades raizales y al pueblo raizal de estas islas uno solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo sobre estos nuevos fallos de la corte podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe los pueblos raizales en este suroccidente del mar puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados puedan tener derecho a su subsistencia ancestral puedan comunicarse entre sí sin barreras que los abuelos de la costa mosquitia puedan ver sus nietos en San Andrés y viceversa o en Honduras o en Panamá esto después van a decir que llegaron a un acuerdo y que entonces la situación Petro sale bien parado Ortega sale bien parado cuando en realidad siempre estos malandros recuerden que los dos son exguerrilleros los dos enchufados los dos conectados con la ideología nefasta del marxismo leninismo y toda esa esa oscuridad que significa eso por lo tanto a mí no me yo les dije desde antes aquí esto me suena me suena raro y ahora aparecieron los dos hablando ya de acuerdo para ver cómo se cumplen son 75 mil kilómetros cuadrados los que Nicaragua tiene desde el fallo del 2012 75 mil vamos a ceder algo para que para quedar bien con Petro no con los colombianos con Petro Petro va a ceder algo de las pretensiones que ha tenido para que vayan más allá de lo que les corresponde en el mar a los pescadores colombianos y las poblaciones nada tienen que ver con esto estamos claros son pueblos son ciudadanos que tienen que sobrevivir de lo que hacen pero los fallos tienen que cumplirse el tema es que hay o que va a haber en esa negociación de la que ya hablar ya hablaron los dos para alcanzar un acuerdo que sea beneficioso para ambas naciones ahí no es que vos ganas y yo gano ahí no en tema de soberanía se cumplen las delimitaciones en donde dice la corte que están pero como Ortega regala patria eso no es un no es un invento si no pregunten a Wang Yin el estafador chino que llevó Laureano a Nicaragua como Ortega es un regala patria él puede vender la idea de que hay que curviar esto un poquito más para que lleguemos al acuerdo bandidencia y cuidado hay que estar ojo en Colombia yo les dije que algo podía estar pasando por debajo y ahora ya comienzan a a indicar que no estaba equivocado en Colombia el presidente Iván Duque emitió un tweet sobre este tema vean lo que dice salen muy bravitos a dar discursos de soberanía y refundando la república pero ya anuncian diálogos con el dictador de Nicaragua para que garanticen los derechos raizales que después no vengan con la pirueta de aplicar el fallo del 2012 cediendo territorio el país debe estar atento y evitar la entrega a Ortega es lo que dice Iván Duque si ustedes escucharon a Petro dice vamos a vamos a proponer un diálogo con Daniel Ortega y dice vamos a proponer a ese gobierno cual gobierno en Nicaragua no hay un gobierno hay un ampón que ocupa el poder por la fuerza y que es ilegítimo eso es lo que hay en Nicaragua no hay un gobierno en Nicaragua hay una dictadura una mafia en el poder que se aferra al poder por la fuerza cuando uno mira esos lenguajes ya y esas señas extrañas es porque se está trabajando por debajo algo que no huele bien definitivamente ay Dios mío que terrible es que a uno le vayan dando la razón los hechos y recuerde que Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105 00 West Flagler el consultorio del doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están esperando por ustedes marque el 305 223 7 7 6 6 para que lo estén esperando y que su problema en los dientes en su dentadura se ha resuelto limpieza dental extracción de piezas con o sin porcelana recuerde que separación o apeñamiento de dientes son situaciones que se las pueden arreglar ahí en Sweetwater Dental Clinic así que no se pierda en la dirección vaya y su sonrisa siempre usted podrá mostrarla muy orgulloso muy contento sin ningún complejo porque va a estar limpia y va a estar siempre siempre sana también el Betusto justificó por qué Nicaragua no firmó o por qué su dictadura no firmó la declaración en donde se repudia la invasión de Rusia contra Ucrania si ahí en esa reunión de la Unión Europea con la CELAC dice que le hicieron una emboscada a todos los de la Unión Europea le hicieron una emboscada a la CELAC que inocentes que tontitos que son verdad no es cierto lo dejaron solo a él como un idiota queriendo ser el digno porque ni Díaz Canel es un idiota ni Maduro es un idiota ni Luis Arce es un idiota ni ninguno de los demás presidentes de América Latina que estaban ahí son idiotas porque quiere poner Pobrecito hasta el tío Ralph lo pusieron arrinconado y tuvo que firmar San Vicente y la Granadina así miente este violador de niñas y de mujeres en público hay un principio en estas reuniones tienen que tomarse los acuerdos por consenso consenso que todos tienen que estar a favor o a último se puede abstener alguien pero si uno se opone ya no pasa y que hicieron vinieron y aparecieron después unos funcionarios de la Unión Europea acompañados del presidente de la CELAC nuestro querido hermano Raúl González que entendemos lo difícil que es para él estar lidiando ahí con los con los europeos y hace una conferencia de prensa y en la conferencia de prensa comunican que ya salió el acuerdo y después ya decir también que Nicaragua no estuvo de acuerdo ahí mismo no hay acuerdo esas son las normas entonces que lo grave de esto que la Unión Europea está haciéndole daño a la CELAC entonces queda claro de que él pretende vender la idea de que sorprendieron a la CELAC y la Unión Europea quiere hacerla quedar mal el que quedó mal fue él como ridículo como un 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 malcriado que no quiere sumarse a los demás porque quiere él quiere hacer que los demás todos los demás hágan lo que lo ordena como como pasa con su dictadura pero fuera de ahí están listos fuera de ahí le dicen olvídate aquí se hace lo que la mayoría establece y se acabó punto él quiere vender otra idea no el digno Ortega digno de lástima y digno de lástima todos los que están ahí como estas jóvenes que más o menos demuestran el nivel de el nivel del espectáculo patético que se vive ayer vean pelea en vivo transmisión en vivo a través de la plataforma bueno quítalo quítalo ya voy a decir la oración gracias ¿qué les pareció? muy educadas ¿no? dignas ellas también y quitamos rápido el video porque el youtube es bien delicado con estas cosas pero queríamos presentársela para que lo vieran no se perdieran ese espectáculo también parte del espectáculo que demuestra el cariño la solidaridad de los anuros de los enutrios sandinistas antes de ir a la pausa antes de ir a la pausa también hubo secuestros ayer en medio de toda esa de toda esa esa obra teatral de primer de primera gala de primera línea y entiendanme el el sarcasmo porque elisabeth mena mejía es una mujer de 39 años que fue secuestrada hoy en nueva guinea esta mujer que tiene usted en pantalla señalada a difundir un una denuncia en un video en donde señala que les habían prometido a quienes fueran al acto ahí en la nueva guinea donde se iba a realizar el el acto dicen ellos masivo de celebración del 19 de julio les iban a dar comida al final no le dieron comida y ella lo denunció amigos hoy la mandaron a detener por denunciar que no les cumplieron con dar comida aquí está nuevamente aquí la gente sube en el camión con hambre esperando la comida lo cual no vino jamás este fue el pecado de elizabeth bena mejía hija elizabeth de la excarcelada política gladis mejía y fue detenida esta mujer que tiene en pantalla en casa de unos familiares en nueva guinea ella vende productos para poder subsistir le dijeron que le iban a dar comida por ir al acto los montaron en los camiones y no le dieron comida ella lo denunció y ahora está secuestrada así es la cosa para que vean así es la cosa para que vean si señor triste antes de la pausa recordarles que la familia multiservice la familia multiservice de nor miami está esperando que usted haga su mejor decisión resolver todos los problemas en un mismo lugar taxes personales corporativos item number servicios de inmigración servicios de carga puerta a puerta ahí lo encuentran los teléfonos y la dirección todo en un mismo lugar recuerde la familia multiservice de nor miami está para servirle y casualmente para que usted encuentre bajo un mismo techo las respuestas a cada una de sus problemáticas así que marca el teléfono alguna cita y que sea la familia multiservice de nor miami quien le ayude a resolver su situación vamos a la pausa dile me gusta café con vos gracias por los super chat y gracias por los que nos van a enviar en el resto del programa todavía tenemos espacio para ello vamos a abrir las llamadas telefónicas en un ratito para que usted participe en esta edición que es la que damos espacio para que abrimos los micrófonos para que usted pueda también darnos sus puntos hágase patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra el camino para convertirse en patrocinador directo de este programa y que juntos luchemos para romper perdón el muro de la censura que los dictadores ortega y moribán querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua vamos a la pausa y ya regresamos con más acá en el saborcito de estar informado nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos con vos me me x x todo durante 20 00 o porque